En mi larga travesía de copias y refritos, es difícil encontrar algo original de tantas obras que parecen llegar hasta el infinito, pero aquí está Ubisoft dispuesto a apostar a lo extraño, sin saber que lograría llegar al corazón de los amantes de antaño. A diferencia de sus cagadas anuales con Assassin's Creed que ya parece diarrea, esta nueva apuesta era tan especial y atractiva, tan dulce como la jalea. Un RPG hermoso, cuidado e increíblemente artístico, Child of Light era el ejemplo de lo que lo apocalíptico aún no había rozado a alcanzar este medio tan críptico. Final Fantasy o Dragon Quest eran los obvios referentes, cuentas de inspiración que creaban este nuevo exponente. Su historia es sencilla y hermosa al mismo tiempo, una quisquillosa princesa llamada Aurora que estaría madurando en un mundo de fantasía por el cual está viajando. Sin saberlo, había sido presa de una horrible maldición. Su malvada madrastra la engatusaría para cometer una horrible traición. De esa forma el rey se apartaría e insurparía el trono para controlar la nación. Aurora, protegida por sus amigos y una radiante valentía, enfrentaría las penumbrias que se opusieran en su travesía. Pero hablando del gameplay que es la otra mitad de este proyecto, vale la pena el probarlo o no es el más predilecto. Si recuerdas con nostalgia los grandes clásicos del pasado, Child of Light te sacará unas lágrimas recordando esos tiempos dorados. La apuesta no es por algo innovador, sino por mecánicas bien ejecutadas. Estrategias donde la velocidad, el ímpeto y la razón determinan una victoria o una buena destorcada. Si tal vez el juego no será el emblema de la perfección, porque si presenta fallos, viene en su poca duración que es similar a lo que me toma arrancarme un callo. De igual forma podemos criticar lo poco lógico y sin sentido que son las rimas en la localización que le faltó un buen pulido. ¿Qué más quieres que te diga si aún no estás seguro si lo quieres probar? Tal vez decirte que está tan barato que pareciera que lo vamos a robar. Child of Light ya tendrá unos años pero sigue siendo mi esperanza, de saber que aún los grandes pueden soltar un buen de pasta para hacer obras que en el futuro las ve ambos con confianza. Si te ha gustado esta prosa no te olvides de compartir, suscribirte, darme like y también de seguir en mis redes sociales para hacerme millonario y dejar de hablar como pendejo pareciendo un bicentenario.